Son los reales, manito Son los reales, manito Creo que toda esa fruta me sabe a nada Estando en pleno viaje al fin en la morada Tranquila mami porque ya no veo nada No estoy cegado y si lo estuviera pues nada Creo que toda esa fruta me sabe a nada Estando en pleno viaje al fin en la morada Tranquila mami porque ya no veo nada No estoy cegado y si lo estuviera pues nada Capito pensar en lo malo que viene y va Decir que ya no soy el mismo y no importa el que dirá Diferente arresto, música manifiesto en la oscuridad de mi cuerpo Saco mis cálculos, eres noctábulo Momentos pegados en un rapide Andamos hoppies por los pronis Tengo a los homies contados Y con los gramos nos elevamos Con estos kilos nos empatamos La música es lo que amamos El humo denso se queman gramos El humo denso se queman gramos Es pa' la gente a quien amamos El sentimiento oscuro damos No soy esclavo, soy del malo No tengo a groupies, no soy falso No soy esclavo, soy del malo No tengo a groupies, no soy falso El humo denso es muy intenso Es que lo siento y no lo entiendo El humo denso es muy intenso Es que lo siento y no lo entiendo El humo denso se queman gramos Es pa' la gente a quien amamos El sentimiento oscuro damos Y si lo prendes no lo apagamos El humo denso se queman gramos Es pa' la gente a quien amamos El sentimiento oscuro damos Y si lo prendes no lo apagamos No lo apagamos No lo apagamos Manito